Noches de falcón y lumbres llenan, de sus labios que me esperan, de cada vez dolar, doce otra vez. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel crece en mi piel.